Regresé a mi pueblo lleno de ilusiones Memoria de ganas de volverte a ver De abrazarte fuerte y darte mil besos De pedir tu mano y hacerte mi mujer Llegando a mi casa pregunté por ti Mi madre llorando todo me contó Que te hayas marchado con un hombre rico Que con mi cariño no serías feliz Sentí que mi pecho se me destrozaba Y en ese momento me sentí morir No podía creer lo que hiciste conmigo Tuve mala suerte, me tocó perder Yo no te maldigo porque aún te quiero Pero te aseguro que te debí olvidar Porque pudo más el maldito dinero Que el amor sincero que yo te quise dar Sentí que mi pecho se me destrozaba Y en ese momento me sentí morir No podía creer lo que hiciste conmigo Tuve mala suerte, me tocó perder